¿Cómo están los alquileres y todos en la calle? Ya, por eso. Ahora vengo. Venga, tío. Ok, Google. Silencio. El tío ahí vacilando de sofisticado. Sí, sí. Google, silencio. Alexa, dame un huevo frito. Venga, hombre. A ver si en la iglesia hay cosas chetas. Comida me interesa más que nada. Y algo de abrigo porque ya me estoy muriendo de frío. Igual se va a hacer de noche. Debería pasar noche en una de esas casas, ¿eh? Sinceramente. Era por aquí abajo, ¿no? Sí, aquí ya la veo. Sí, en una de estas casas. A ver, si no me hago un fuego, lo voy a pasar mal. ¡Oh! 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 ¿What? ¿Soyes tú? ¿Han disparado por aquí al lado, mía? ¿Han pegado tres tiracos ahora mismo? ¡Pua, chaval! No me veo vida, no me veo vida. No, no voy a hacer fuego ni de coña, ¿sabes? Bueno, debe ser alguien pegándole a los zombies. Tiene pinta, ¿eh? No veo a nadie. Hombre, no sé si me interesa que me vean. Yo voy a encontrarme una tabla de foie gras. En una de estas casas también me va bien, ¿eh? Bueno, no. El apocalipsis está patente, tú. Con unas cerillas. Nice. En esas casi siempre encuentro o un oso o comida. Lo tengo ya calculado. O un oso. Osito de esos de peluche, ¿eh? Ah, coño. Ah, yo comía de los héroes, ¿eh? No, digo yo, un oso. Me ha acojonado, digo. Como me encuentro un oso en la casa, puedo andar por culo a la comida. Con las balas. Con las balas del 380. Oh, comida, loco. Comida. Sí, 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 sí. Sí, buena falta me hacía, tú. Pues se ha obrado el milagro, ¿eh? Pues estaba desmayado ya. Aquí ya he estado yo, ¿no? No, ¿eh? Oh, espérate, espérate, que acabo de encontrar. Espérate. Pues me llevo esta, la del visor. Claro, tío. La CR500, no sé qué polla. Esta, la verdad, es que hace muy buena. Aparte, es que tengo munición para esta, en verdad. Uf, qué ganas de meterle un bimbazo a esta hija de puta. Están al acecho los podridos, ¿eh? Sí. Están ahí haciéndome la envolvente aquí en la casa, los cabrones. Te huelen, tío. Ya. Pues no sé qué llevo para que huelan, tío. Si lo único que tengo que comer es una tarrina de paté de hígado muy dañada. Veo una luz. Hay un tío mirando en los árboles. Hay un pavo, tío, buscando fruta también en los árboles, tío. Hostia, pues esperemos que no venga para acá. Ahora no tengo yo ganas de cruzarme con nadie. ¿Va con silenciador? Sí, he oído un tiro con silenciador. Se ve que se carga a un zombie. Y va con una linterna. Y va... Está mirando en los árboles. Y he visto que se ha parado en un árbol y ha cogido algo del suelo. Se ve que a él sí le ha aparecido. Uy, lo tengo en la casa de enfrente, tú. Lo tengo en la... Está enfrente de... O sea, en la otra parte de la calle. Cruzando la calle. En la casa de enfrente. Y yo con frío me va a oír lamentarme del frío y... ¿Lamentarme del frío? Sí, pues hago... ¿Sabes? Verás tú. Pues está mirando casa por casa. Voy a ponerme un arma en la mano. Voy a ponerme un arma en la mano. Me parece que se va, ¿eh? Tío, que se vaya ya del barrio, tío. Este es el mismo que estaría pegando tiros antes como un loco ahí en la fábrica. Justo al lado. ¡Uh! Sí, es el mismo. Es el mismo. Yo si entra aquí, lo siento, pero le voy a tener que invitar a que se vaya. Hostia, está aquí al lado, tío. Tío, me está trayendo a todos los zombies del barrio, tío. ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! Se le está echando el barrio encima, pero si tiene munición para eso... Vale, se ha subido un tejado. ¡Madre mía! Bueno, si me limpia el barrio, al fin y al cabo... No sé si sigue ahí... Igual, si no le he utilizado todos los cuerpos de los zombies, puedo rapiñar algo, tío. No sé. ¡Eh! Le he oído saltar. No sé si me estará oyendo moverme. Va, seguro que... Ahora seguro que sí que me ha oído. ¿Quién va? ¿Quién va? No hay nadie. A ver, sigue tu camino. ¿Cómo es que no hay nadie? No, eso es lo que has oído. No hay nadie. No quiero problemas y yo creo que tú tampoco. Así que... Media vuelta. No se lo digas a nadie. No se lo digas a nadie. Le voy a invitar a que se vaya, siga su camino. No, no quiero problemas. ¿Es un tío durro? No, tengo una pistola. Yo tengo granadas. Muy bien. No necesito que salga, salga. Y verte la cara. Bueno. Eh... Repito. Guardas las granadas y gásteras... Inviertalas en algo mejor. Lo mejor. Usted... Es un buen botín. Un buen botín. Bueno, eso lo sabrá solamente de una manera. De acuerdo. Aléjate de las ventanas. Ese es el consejo. Madre mía, tú. Al final me topé con la joya. Joder. Vaya nochecita voy a hacer pasar a este tío. Señor, déjale acosarme. Siga su camino. No tengo nada. No tengo nada que ofrecerle. Otro día. Otro día. Cerra tu día. Por hoy, te libras. Bueno, no sé si daré las gracias, la verdad. No quiero problemas. La madre que lo parió. Me ha dejado una lucecita ahí. Que es para poder ver mejor aquí dentro. Me cago en todo. Hoy no duermo. Joder, tú. Tío, voy a quitar esa puta luz de la ventana. Bueno, en fin, un puto pelo. No alcanzo a detectarla ahora. Se habrá ido. Hay más luz ahí, tío. ¿Por qué hay luz ahí? ¿Por qué hay luz ahí? Que ha dejado también una barrita de luz ahí abajo. Que del disgusto y del susto. Ha pegado hasta el hambre. Voy a esperar un rato más para salir de la casa. Igual estoy muerto de frío. O sea que... Aquí a lo mejor en la casa... Aquí en la casa supongo que estaré... ¿What? He oído a alguien. No estará por aquí todavía el tío, loco. Me estará esperando. Me estará esperando. Joder. No tengo ni una puta ganzúa para trabar la... La puerta, tú. Y me estoy congelando. Ya no tengo más comida. ¿Qué hay luna llena o qué, tío? Veo mucha luz en la calle. O a lo mejor ya ha amanecido, pero está nublado. Y está el día así pocho, no sé. Tengo muy pocas balas en la Glock, eh. Creo que tendría que cambiar de pipa. Si sigues ahí, tío... Te voy a pedir, por favor, que te largues. Lo digo en serio. No quiero problemas. ¿Qué eres de aquí? ¿Vives por aquí? Porque soy nuevo, tío. No me conozco la ciudad. ¿Qué me estás tirando, tío? ¿Qué haces? ¿Me estás tirando piedras o qué? Hola, ¿eres tú? ¿Eres el tipo de antes? ¿Eres el tipo de antes? ¿Hola? Estoy tirando cosas, tío. Me estoy tirando como piedras o algo. Si se abre esta puerta, abrí el fuego, eh. Por favor, vete. No quiero problemas. No tienes que darme ni dejarme de dar oportunidades. No quiero problemas. ¿Por qué no te vas? Yo tampoco aquí iría problemas. Pero... Has entrado muy fuerte. Bueno, no es para menos, ¿no? Sabes cómo están los tiempos, ¿no? Yo lo único que quiero es que... Lo único que te pido es que sigas tu camino y me dejes en paz, por favor. Me iré de aquí. Me iré de aquí. No sabrá nada más de mí. Te lo prometo. Si esa es tu zona, si... No sabré nada de don nadie. ¿Cómo? No sabré nada de don nadie. Te llamas don nadie. Sí, no, no, no. No suelo dar mi nombre ni intimar con desconocidos. Comprenda. Pareces un tipo duro. Bueno, pues me alegro. Me alegro parecer un tipo duro, la verdad. ¿Eh? No me quieras volver, loco, por favor. ¿Qué es lo que quieres? Dime qué es lo que quieres y si puedo lo hago o te lo doy. No sé, pero... Yo solamente quiero... Quiero irme de esta ciudad. Yo no quiero matarte. No me interesa. No me interesas. ¿Y qué te interesa? Sí me interesa ver qué tienes. Punto. Y me voy. No tengo nada. No tengo nada, en serio. No lo tendrás. Dime qué quieres. Dime qué quieres y si lo tengo te lo doy. Hasta que no lo vea no lo sabré. Hasta que no lo veas. Eh... Pero... Pero qué... ¿Qué quieres? ¿Hacer un trueque o algo? No sé. No, te quiero manos arriba. Vente a vuelta. ¿Me quieres robar? No todo. Solo una cosita. Que me guste. A ver, yo no tengo nada, pero... Si yo... Te dejo las cosas en la puerta. Y me... Y me quedo sumiso a un rinco. No quiero verte, cara. No sé si puedo fiarme de ti. Yo lo siento mucho, pero no, no, no. Eh... Ya he tenido malas experiencias, no. Espero que tengas más cara de gas. A ver, tío. Te puedo dejar mi bolsa y mi ropa en la puerta. Y coge lo que quieras y por favor vete. No tienes cinco segundos para decirme que estás manos arriba. Y no por ventanas. Granadas de gas. Y entonces... Miraré cosas de tu cadáver. No me gustaría. No quiero gastar granadas. No quiero matar tío duro. Solo los miserables débiles merecen muerte. Tú tienes agallas. No tengo agallas. Lo que pasa es que estoy acojonado. Eh... Vale, voy a hacer una cosa. Voy a... Soltar las armas en el suelo. Me voy a alejar de ellas. ¿Vale? Y voy a soltar todas mis cosas. Me alejo. Usted entra y mire lo que sea. Viéndome la cara. ¿Vale? Coja lo que necesite y por favor váyase. Yo le prometo de que yo en esta ciudad no volveré. Me iré lo antes posible. Y no me volveré a ver la cara. ¿De acuerdo? Párrese bien. Avisa cuando estés... Sí, sí. Sí, 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 sí. Lo estoy soltando todo. Lo estoy soltando todo. Y dése prisa que hace mucho frío. De acuerdo. Entro. Eh... Vale, me estoy alejando de mis cosas. Manos arriba. Si no... Mierda, ¿cómo se levantaba las manos? Manos arriba. No me pongo nervioso. Ya... Ya está. Eh... Bueno, tengo manos arriba. Estoy haciendo un poco... Pero las muevo porque tengo mucho frío. Es que estoy congelado. ¿Qué te pasa? Que tengo mucho frío. Si me paro, me congelo. Pero tengo las manos arriba. Mire, mire. ¿Ves? Las tengo en alto. Un movimiento de ahí, eh. No, 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 no. Es para calentar porque estamos a 3 bajo cero, como comprenderás. Joder. Tú eres un pobre de mierda de momento, eh. Pero si te lo he dicho. Que no tengo nada. ¿Qué dirías si tuvieras algo de mucho valor? ¿Lo mismo? Eh... A ver. Yo le digo una cosa. Yo también diría. No te culpo. Algo de mucho valor. Hace mucho tiempo que no tengo nada de mucho valor. Y créame que lo que tenía de mucho valor, hace un rato me lo he comido. ¿Mucho valor para ti es comida? No... Eh... No te hagas de más valor que la mierda de comida. Llegué a esta isla con una mano delante y una mano detrás y... Y estaba hambriento. Te quedo con tu cara. Chico guapo y joven. Bueno, no sé qué decir ante eso. No sé. Pues... La verdad no tienes nada que interesa. No pasa nada. Así solucionado. Ya está. Vale, eh... Me podré... Buena noche. Abrígate. Vale. Vale. Gracias, supongo. Te dejo... Te dejo unas cositas en la puerta. Vale. Qué detalle. Muchas gracias. Dios. Dios. Chus. Joder. Dios. Venga, vas, vístete que estoy congelado. Joder, tío. Pues no es por nada, pero... Ojete, tú. Ojete con la situación, loco. No, pero contra un tío que va tan bien armado y con gas y con granada, uno no puede discutir. Uno tiene que ceder y meterse un dedo en el culo y ya está. No estaba en posición de enfrentarme a nadie. Hay que agachar las orejas cuando se tiene que agachar y ya está. Él tenía todas las de ganar. Lo bueno es que creo que no me ha robado nada, ¿no? O sí. Creo que se ha llevado una pipa, ¿no? ¿Se ha llevado algo? Yo no tenía tanto hueco aquí, ¿no? O es que me he dejado algo en el suelo que... Bueno, es igual. En todo caso, me alegro que se haya ido, tío. Me podía haber dejado pelotas y no lo ha hecho. Así que por eso puedo dar gracias. Bien, bien, bien. Bien, bueno. Me ha dicho que me ha dejado algo en la puerta. No sé si fiarme. No sé si puto fiarme, tío. Bueno, me ha dejado la pistola. Menos mal que no me ha desarmado ni nada, tío. No sé qué es lo que estaría buscando de valor. Ha dicho que me ha dejado algo en la puerta. Pero ¿en qué puerta? Afuera, no me jodas. Uf, no sé yo, ¿eh? No sé yo, tío. Ya es de día, creo. Lo que pasa es que hace un día... Pues se lo ha llenado todo de luces. Nada, yo me voy a ir de aquí. Me voy a ir de esta ciudad. No. A lo mejor el tío habrá visto que estoy aquí en su zona y... ¡Oh! Me ha dejado fruta. ¿En serio? No será una trampa esto, ¿no? Espera, espera, espera. No sé. Parece muy bonito para ser cierto. A ver, si me hubiese querido matar. Las cosas como son. Me hubiese matado. Estaba regalarísimo. Me podía haber hecho un cromo. Así que voy a hacer un voto de confianza. ¡Uh! Cuidado, ¿eh? Bueno, mira. Voy a tirar esta puta luz aquí. A ver si me cabe toda la fruta aquí. Igual no me la puedo llevar toda, ¿eh? Dios. Esto lo voy a poner aquí. Me cojo esta. Y creo que lo tengo más guapo. Bueno, lo que voy a hacer es... ¡Uf! No me puedo guardar la pipa para parar. Está lejos, está lejos. Esto es él, ¿eh? Vale. Puedo estar tranqui. Voy a desayunar. Ya que este hombre me ha dejado el desayuno. A ver. No hay mal que por bien no venga. Estaba hambriento y sin comida. Y ha sido una situación un poco tensa. Pero seguimos vivos y tenemos comida. O sea, me quedo con eso. Yo cojo y me piro de aquí cagando, hostias. No me gustaría volver a encontrarme con este tío. Porque no sé si estará equilibrado mentalmente o no. No parece estar loco, ¿eh? No parece estar loco. Me parecía bastante cuerdo el tío. O sea, el tío venía a robarme y al final me acaba dando. Mira si doy puta pena. Si doy puto asco. ¡Uf! Hostia, tío. Dios existe, tío. Una chuela, tío. ¿Por qué la cambio, tío? Es que esta tienda me está comiendo un montón de espacio. Pero la tienda no sé si me... Ya me encontraré otra, supongo. No sé. Ya me encontraré otra. Necesito slots. Aparte, mira, me he encontrado miel que me viene de puta madre. Yo mientras tenga algo de comer y de beber... Ya me va bien para alargarme de aquí. A ver si aquí suena la flauta. No sé, una chaquetilla que hay de más, ¿sabes? Solo me estoy encontrando ropa de tieso. ¡Oh! Bien. Más comida, de puta madre. La verdad es que no tengo ningún interés de seguir por aquí. Lo que me interesa es pirarme. Lejos. No he tenido mucha suerte de encontrarme con este tío. Podría haberme encontrado con cualquier otro. Este dentro que cabe. Se ve que le he dado pena por eso. Por lo pobre... Por lo pobre que estaba. A ver, que consta que se lo hice desde un principio. Que yo no tenía nada que ofrecerle porque no tenía nada. Pero claro, el tío tenía que comprobarlo. Porque claro, todo el mundo sabe mentir. Y si él tiene que mirar lo que llevo a mi cadáver... Prefiero que desnudarme y que lo mire de guays. Ha sido un poco humillante, ¿vale? Pero estamos vivos. Los muertos no se sienten humillados, ¿eh? Los muertos no sienten nada. Así que aún puedo dar gracias de sentirme humillado. Tío, no me quito el puto frío, ¿eh? A ver si... A lo mejor en los vagones del tren que hay pasado el puente... Que hay aquí adelante... Alguna otra vez me he encontrado un plumas. Porque la ropa que llevo me aísla una mierda, tío. Siempre estoy congelado de frío. Te lo juro que con todo el tiempo que llevo sin jugar a Dizeta... Empezar así... Ha estado muy guapo, tío. Mejor comienzo imposible. Digo, vuelvo a Dizeta. Me roban. No, no me roban. No tienen nada que robarme. Me dan fruta. Joder, tío. Vale, a ver si hay suerte. Cross fingers. Bueno, si esto es un kit de costura... No le diré que no. Lo que pasa es que ya no me cabrá, ¿no? Sí, sí, me cabe de puta madre. Bueno, esta chaquetilla es isla, ¿eh? Más que lo que llevo, sinceramente. No me la puedo poner por encima. Tengo que... A ver cómo está. Muy dañado. Esta... Los impermeables se arreglaban también con el kit de costura o... Vamos a coserlo un poco. Igual lo gasto, toma por culo. La quiero nueva. Que luego con dos hostias de fonds me la dejan otra vez en la shit. De puta madre. Vale. Ahora sí que se me ve. Ahora sí que se me ve, hermano. ¡Ay! ¡Me cao! Le he pulso sin querer. ¡Joder, qué susto, coño! ¿Eh? Una piedra, tío. ¡Una piedra! Tengo una piedra. Voy a coger un par de piedras. Venga, ¿por qué no? Igual luego puedo hacer algo con las piedras. ¡Uh! ¿Qué es esto? ¿Hola? ¿Hola? Hola, ¿qué tal? No, he visto el humo... No, tranquilo, tranquilo. Escúchame, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Escúchame, que estoy un poco perdido. No, no, no. No soy hostil. No soy un bandido. Ni te voy a robar, ni nada. Vale. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Hablas mi idioma? Sí. Ah, vale. Que... Tranqui, relájate, tío. Solo estoy de paso, ¿no? Que he visto el humo y... Y como... Eres la segunda persona que he visto hoy en mucho tiempo. Yo iba a desayunar en la cacería de ayer. Ah, vale. Muy bien. ¿Qué, eres canadiense, tío? Veo que tienes ahí la chaqueta de una bandera de Canadá. Sí, allí nací. Ah, allí naciste. Vale, bueno. ¿Quieres...? Tengo carne de oso, jabalí. ¿Has cazado osos y jabalí? ¿Hay caza aquí? Sí. Vale, dame un segundo. Voy a bajar aquí, que aquí me siento un poco expuesto. No quiero ser osado, pero... ¿Puedo acercarme al fuego así un poquito? Porque estoy muerto de frío. Sí, sí. Acércate a... A la lumbre. Vale, muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Perry, con... Patriota. Con P de Patriota. Ah, pues hazte pa' ti otra. No, es un chico. Vivo a Canadá. Sí, vivo a Canadá. Gran país. Me gusta. Si consigues otro palo... Otro... Un filetito. Pero... A ver... Tengo hambre, la verdad. Pero tengo comida. No sé si tú tienes reservas o algo. Filete de jabalí, sí. ¿Sí? Puedo compartir. Ah, vale. No, no te diré que no, eh. No te diré que no. Vale, voy a buscarme un palo para cocinar. Vale. Ah, por cierto. Yo me llamo Joey Camel, tío. ¿Joy Camel? Joey Camel, sí. Como el tabaco. Mucho gusto. Joe Perry. Un placer. Un placer, Perry. ¿Estás solo por aquí? Perry Manden. Perry Manden. Ah, vale. Sí, apellido medio ruso, medio francés. Ah. Madre de Alaska, mi padre de Canadá. Allí... Ya sabes. Ah, guay. ¿Y cómo has acabado aquí, tío? Es especial. Una historia un poco larga. Hace bastantes años vine... Vine de negocios. Ah, vale. Muy bien. De aquí me jodieron vivo. Me quedé aquí... Ya no sé si mi familia me busca o no. Que no hay forma de contactar con el exterior. Yo llegué hace poco también. Estoy totalmente incomunicado. Estaba en otra ciudad. En otro país, quiero decir. Y... Pero sabes al menos dónde estás, en qué territorio. Yo es que me separé. Me separé de un grupo. Y estuve atravesando un bosque durante ocho o nueve días. Comiendo raíces y muriéndome de frío. Y a la lejanía vi... Pues... Vi una ciudad y... Y ahí me quedé. A pasar la primera noche. Y la primera noche, pues, he tenido un disgusto. Me robaron un poquito. Pero el mismo que me fue a robar, me ayudó. No sé. Ha sido una experiencia muy rara. Muy surrealista. No has tenido mucha suerte porque esta zona... Está... Por Umbrella. La farmacéutica. Pero Umbrella no es la empresa esta de los medicamentos. Sí. Pues... Hace... Unos años... Como si... Aquí también están. Como el que compra... Sí, sí. Esto lo controlan todo. Pero absolutamente... No fue de culpa de Dios el puto brote este. Este brote que hay en esta zona... Que ha matado a tanta gente... Lo han hecho ellos. Y experimentan... En las malas lenguas. Hombre, a mí me han dicho que secuestran a gente. Y que normalmente cuando te cogen... Dicen que te van a ayudar. Pero no lo vuelves a ver nunca más. Correcto. Incluso dicen que tienen... Que controlan hasta... La meteorología. Nosotros somos... Solamente somos... Sus... Sus putas ratas de laboratorio. Correcto. Yo vine a hacer unos negocios. Negocios. Informática. Ah, ¿eres informático? Bueno, no soy informático... Para el uso. Pero sí, bueno... Contable. Ah, bueno, vale. Lo digo, porque informática... Ahora tendrás el negocio un poco parado, ¿no? Porque no hay muchos ordenadores que vayan bien. Sí. Y... Tampoco... No hay muchas sumas que hacer. Ahora. Ya, la verdad. Así que... Vine con un viaje de empresa... Y justo... En ese momento... Se dice que esa gente... Cerraron todas las fronteras... Y... Compraron en este terreno como el que compra una parcela. Se apoderaron de las vidas de estas personas y... Los valientes de... Se hacían llamar los Stars... Sí. Vinieron de... Mandados por... No sé si por Estados Unidos o... Y... Intentaron derrocar aquí a Umbrella, pero... Tras unos largos combates en los que... Incluso llegué a ayudar a los de Stars. Pero... No eres muy poderosa y casi los... Acabó con todos o... Dicen que... Puede ser que queden algunos por ahí, pero... Se les ha vuelto a ver. Toma, joven. Puedes usar el palo este. No hace falta que... Ah, vale. Yo ya he hecho... Mis filetes. Vale, vale. Gracias. Se agradece. Desde que estoy aquí... Eres de las primeras personas con las que estoy teniendo una conversación... Tranquila y amena. Sí. Hay que tener mucho cuidado. Yo... No he sido muy cuidadoso con el lugar. Porque... Es que estaba ya casi en hipotermia. La noche me... Y mis huesos no son los mismos. A veces me la tengo que jugar un poco. Ya, yo lo estoy pasando mal, tío. Porque... La última vez que tuve que huir, que me separe del grupo... Perdí todas mis cosas. Tuve que saltar de un puente a un río... Y salí... Sin nada. Totalmente empapado. Abajo cero. Pude hacer un pequeño fuego con un poco de morralla que encontré por allí. Y... ¿Hola? ¿P... Perri? Perri. ¿Estás bien? Perri, ¿estás bien? ¿Qué te ha pasado? Sí, me ha dado... Un pequeño mareo. ¿Necesitas algo? No, es la edad. Me dan... Comido, pero me dan bajadas de tensión. Ya, ya, hostia. Con este otro filete. Deberías tener cuidado. Sí, tenía... Pero esto no puedes ir tú solo por ahí estando así en este estado, tío. Que si esto te pasa en mitad de aquí de la calle y te ve un podrido, estás jodido, ¿eh? Vale. Tengo años aguantando por ahí. Pero tengo algunos amigos. Ah. Si buscas buena gente, tú pareces un buen chaval. Está buena esta carne, ¿eh? Sí, sí. Y ahora, pues, cuando pueda ir a vender las pieles. Al viejo Murphy. Ah, vale. Me han dicho que por aquí hay mucha caza, jabalíes y tal. Eh... ¿La tienda esa dónde está? Hay una tienda de... Bueno, en la población de Dolina. ¿Dónde cae esa población? En un asentamiento. Vamos a ver, eh... A ver... Continuando la carretera. Si no pierdes de vista la carretera y sigues siempre por la carretera. Cuando llegues a una población llamada Solnechi. Ahí. ¿Qué dirección? Dirección oeste. Ahora mismo sería dirección... Carretera dirección este, siempre dejando... Siempre dejando el mar a tu derecha. Sí. Y cuando llegas a la población de Solnechi... Sí. Tiene un desvío, un cruce de carreteras. Y esa carretera la sigues y la siguiente población se llama Dolina. Sí, además, en esa población hay unos pequeños comercios. Madre mía. No sabes la alegría que me estás dando, eh. Porque te lo juro que yo no sabía dónde estaba. Llevo días solo. Mecánico. O sea que hay un poquito de sociedad. Sí, un poquito. No es gran cosa, pero... Esperamos ir creciendo poco a poco. Vale, vale, vale. Porque que de donde yo vengo, tío... En la ciudad la arrasaron con las bombas atómicas, tío... Y solamente hay escombros y radiación. Y... Además, el comisario se ha encargado de que no haya... No hay podridos en la ciudad. Ah, o sea. Está libre de... Vale, vale. Han hecho una buena purga y lo tienen acordonado y lo tienen ahí bien... Bien. Sí, además, se mantiene a raya los bandidos y... Bandidos allí respetan la ley. Vale, o sea que hay ley. Menos mal, tío. Sí, el comisario... Eso sí, se rumorea que el comisario con el beneplácito de Umbrella, por supuesto. Hostia. O sea que hay un vínculo ahí, ¿no? El comisario no es fan de Umbrella, pero debe... Hombre. Si... No hay que la otra... Es por eso que te preguntaba y me he extrañado. Digo, porque ¿cómo puede haber un asentamiento civilizado cuando Umbrella lo controla todo? Digo, sería raro. Aquí todo lo que ocurre es porque lo permite Umbrella. Vale. De alguna forma le interesa. ¿Y crees de que sería... No lo encuentras arriesgado que me mueva por allí o...? No, en principio... A veces hace alguna visita los soldados de Umbrella aparecen por allí, hablan con el comisario... Y... Me pedirán... Y los dejan, quieren que hagamos... Me pedirán identificarme si me ven, porque claro, no me conocerán. Pues te hará un pasaporte. Ah, vale. Si me lo hacen, bien, ¿no? Lo digo porque... Sí, ya he tenido un par de problemas con eso. Sí, en otras zonas ya me tenían fichado y incluso me he llegado a escapar de sitios. Pero bueno, no quiero tener problemas. Es lo único que pido, no quiero tener problemas. Yo quiero llegar a algún lugar y llevo días vagando solo y necesito... Necesito ropa, por ejemplo. Estoy muerto de frío siempre. La comida tengo algo. Pero necesito llegar a alguna parte y establecerme, porque estoy muy perdido. Sí. Vale. Te estás asustando un poco, eh, con el cuchillo en las manos. Ah, no, es que era... Quería... Perdón, perdón, perdón. Lo siento. Lo siento. Discúlpame. No, no, no. Escúchame, puedes... Soy de total confianza, eh. Créeme, créeme. No... No voy de ese rollo, la verdad. Es más, eh... Yo también nunca... ¿Tú vas a ir a Dolina tú ahora o no sé? Es que no sé si eres de allí o si vas a ir ahora o... Es que yo voy a ir para allá. A ver si... Sí, ahora me iba a dirigir a Dolina en breve. Pues si quieres, si no te importa, te puedo acompañar. Pues sí, lo único... Necesito 10 minutos de... Tengo el coche escondido por allí y ahora... Vamos, si quieres... ¿Tienes coche? Sí, claro. Ah, qué bien, hostia, qué bien, tío. Qué bien. Perfecto, tío. Esperas a que lo vieran en 10 minutos, vuelvo. Vale, vale, sí, sí, sí. De acuerdo, Perry. Muchas gracias. No tardo más. Te lo agradezco mucho, eh, tío. De nada, hombre. Gracias. 10 minutos y vuelvo a por ti. Ok. Es un todoterreno pequeñito verde. Perfecto. Para que no te asustes. Vale, 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 de acuerdo. Te iré a llegar, ¿no? Me imagino, ¿no? Sí. Vale, vale. Sí, sí. Entraré hasta aquí. Ok. Hasta luego, Perry. De nuevo un placer, gracias. Bueno. Qué buen rollo. Nice. Se apagó el fuego, eh. Igual se me acerco un poquito más. Aún podré coger algo de calor. Igual me corto ahí un árbol y luego le vuelvo a meter cosas a esto, eh. Mira, ¿qué te digo, eh? Nice. Hacer leña. No sé lo que va a tardar, pero mientras viene o no, no me quiero congelar. Vale, a las ramas, tío. No, no te aspetas, gilipollas. Tienes que hacer... Ahí está. Unos palitroques. Le metemos los palos y... Trapos... Espérate. Vale, le meto dos. ¡Oh, mamá! Ahora sí. Me da para un ratillo, ¿no? Tío, se tarda un montón, eh. ¿Se va a hacer otra vez de noche? A ver, ¿yo por qué quiero llegar a Dolina? A ver, a ver, o sea... A este mes es que se pienso siempre muy mal. ¿Y si el tío ha dicho, tengo a mi endundia ahí al lado del fuego? Ha ido a buscar a tres tíos más. Va a venir aquí y me va a robar de nuevo. No, tío. A ver, aparentemente, el personaje, aparentemente, parecía buena gente. ¿Qué tío, qué es esta tasca de este arma, o qué, tío? Esta es la mierda la pistola, ¿eh? No sé, vamos a tenerla así un poquito a mano. ¡Eh! Oigo el coche. Será él. Hola, 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 hola. Voy, voy. Voy ya para allá. ¡Uh! Es un buen trasto. Eh, gastas un buen coche, ¿eh? Me gusta, me gusta. ¿Dónde consigues el combustible? Aún queda en las gasolineras. ¿Ah, sí? Ah, guay. Sí. Pero no es peligro. El consejo que te voy a dar es... Dime. ...que... ...que te pongas los tapones de los oídos. Ah, vale. Vale, sí, los tengo. Bien. Me he puesto unos tapones ya. Gracias, ¿eh? Por dejármelos. Mejor, porque... Sí, sí. Estos vehículos son... ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué hace? ¿Qué haces? No, es un hombre mayor. Es un hombre mayor ya. ¿Estás bien? Eh, por ahora voy cómodo, sí. Y la calefacción del coche se agradece, ¿eh? Sí, sí. Es una buena bestia. Sí, sí. Bueno, tiene que cuidarse eso de los mareos, ¿eh? De verdad, lo digo, ¿eh? Sí, es algo muy común y más a mi edad. No, no, ya, pero... El alimento bien, pero... Ya, el cuerpo mío no es el mismo. Ya. Tengo... La oscuridad acechándome. Dabour. Dice. Por eso se come los coches. Ya, claro. Quitarle el carné a ese tío. Creo que debo ser... ...el más viejo de toda la región. ¿Y ahora tiene usted? Tengo 72 años. ¿72? Oye, pues se le ve muy bien, patria 72. Ojalá llegara yo a esa edad solo con mareos, joder. Me voy conservando, gracias a que, aparte de mi carrera... ...de matemáticas, física... Pero siempre me gustó el campo y mi abuelo me enseñó... ...todas las nociones del bosque, la caza, tratar pieles... Ah, muy bien, muy bien. Eso está muy bien. Eso le llevo... ...le llevo mi mercancía siempre al viejo Murphy. Las paga bien. Una eternidad más tarde. Me han querido robar, pero no tenía nada. Me ha hecho desnudarme. Le he dejado toda mi mochila y mi ropa en el suelo. Ha visto que no tenía una puta mierda. Y el tío que venía para robarme... ...amenazándome de matarme si no le obedecía... ...al final me ha dejado una cesta de fruta en la puerta. Se puede decir. Me ha dejado fruta. Ah, pues quizás se haya encontrado usted con Chuchik. ¿Quién es Chuchik? Se hace llamar Chuchik, no... Pero no sé. A mí también me atracó. Es un alemán. Sí. Tanto extraño. Sí, cuando se fue, dijo Orfidersen. Y yo le dije Chuch. Sí, sí, me dijo. Se despilló en alemán. ¿Lo conoces? Bueno, lo conozco. Lo he visto en un par de ocasiones. Sé que... Le gusta robar, pero sobre todo a gente mala. No sé cómo decirlo. Si él ve que eres ladrón o que tienes cosas muy valiosas, ahí algo sí te cogerá. Pero no suele matar ni aparte no suele dejarte en pelotas. ¡Eso es mentira, Sombarrana! Tiene cierto código. ¡Mentira! Vale, no sé. Código de honor, por así decirlo. Si te comportas con él, incluso a lo mejor hasta te ayuda. A mí me ayudó. Un poco extraño. Me ayudó, hombre. Empezamos muy mal, pero claro, yo estaba aterrizado porque estaba... Sí, sí, tiene malas pulgas, ¿eh? A las malas tiene mala hostia. Sí, sí, no, no. Lo pude comprar. Por eso cedí, por eso cedí. No me quería arriesgar. Pero bien equipado, bien armado. El tío es bueno. Sí, se cargó a medio barrio de podridos. Pero no... Se cargó a medio barrio de podridos. Y claro, después de eso... Sí, sí. Hoy estoy oyendo que el tío tiene una cadencia de tiro de la hostia. Y entró en la casa en la que yo me estaba escondiendo porque estaba... Te lo juro, estaba cagado de miedo. Y yo lo único que me salió fue apuntar con mi arma la puerta y decirle que por favor se fuera. Si no lo mereces, no te va a hacer daño. Yo llevaba días sin comer y me ayudó. Solo puedo decir eso de él. Vale, que tenga sus modos, tal. Pero estaba muerto de hambre. Vio que no tenía ni mierda en las tripas cuando me fue a robar. Y me dejó comida. Y si a lo mejor le has demostrado valentía... Hombre, me lo decía mucho. Bueno... No, no sé qué... A mí me perdonó la vida la primera vez porque... Yo creo que me estaba vacilando, eh, la verdad. Me respetaba a un viejo valiente como yo. Que él no era quien para acabar con mi vida. Bueno, eso de le honra. Porque respeto el que hayas llegado hasta tu edad. Con tal y como están los tiempos, supongo que aprecio de que dice... No seré yo el que le borra del mapa cuando ni este apocalipsis se ha podido. No voy a ser yo. Sí, algo así. Algo así me hizo entender. Y luego, aparte, pero sí, la segunda vez que me vio, me volvió a coger en Bragas. Y a esa vez que me quitó buen ritmo, me volvió a coger en Bragas. Y se lo llevó. A cambio, me dejó dos latas de bacon. Era un decir, ¿no? Cuando has dicho que te cogió en Bragas. Sí, me pilló de imprevisto. Ah, vale, vale, vale. Entiendo la metáfora. Vale, vale, disculpa. No sé, es que como hay gente muy rara por aquí. No, 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 no me malinterpretes. No te quiero meter en el saco de nada. Llega un momento que cualquier trapito de ropa interior viene bien. Sí, sí. Si yo no tuviera otra cosa, yo me da igual. Como si es un tanga con encaje, o sea... No, 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 no Gracias por ver el video.